¡Vamos, amigo! ¡Vamos al mar! Te necesito, vía a la calmar ¡Vamos, amigo! ¡Vámonos ya! ¡Vamos, amigo! 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 ¡ Ya estoy desayunado Y la ducha Me renova Voy a buscar Mi debilidad Y la historia Por la meta ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No voy a mirar! ¡Aguita venida! ¡Vamos arriba! ¡No voy a mirar! ¡Aguita venida! ¡Aguita venida! ¡Aguita venida! ¡No voy a mirar! ¡No voy a mirar!